Como amanecimos el día de hoy, viernes, para uno social, para otro laboral, no importa, disfrúrtelo muchísimo porque amanecimos con 19 grados centígrados en la mínima, humedad en un 97%, punto de rocío 18 grados, oleaje con altura estable, 12 a 3 pies, puerto abierto, todo tipo de embarcaciones, los vientos que se están registrando en nuestra zona conurbada en total y completa, calma, presión de Mósurica casi nada baja, ya conoce los valores normales de 1.012 a 1.013 milibar, estamos alcanzando los 1.011 milibar y hoy nos levantamos tempranito viendo el orto a las 6 de la mañana con 53 minutos y el ocaso de la apuesta será a las 5 de la tarde con 46 minutos, aún hay más, quédate.